Hay que tomar siempre muy en serio las palabras de los comunistas y en particular las palabras de su presidente, del presidente del partido Guillermo Tellier, quien a raíz de la quema de este muñeco en Valparaíso que representaba a José Antonio Kast ha declarado nada menos que lo siguiente. Primero, yo creo que fue un acto lúdico. Eso es falso. Él no cree eso. Los comunistas nunca están jugando a nada. Todo lo que sucede en la vida para ellos tiene una gravedad extrema, una seriedad máxima. Se toman la vida de manera muy dramática. Todo es política para ellos. Por lo tanto, aquí no hubo ningún acto lúdico, de juego, banal, frívolo. Claro, el lenguaje que usa Tellier también es un lenguaje muy serio. No está jugando cuando dice esto. No es un juego sobre un juego. Es algo muy serio sobre algo muy serio. Por lo tanto, no hay que creerle en lo más mínimo cuando él trata de quitarle importancia a ese acto lamentable que consistió en quemar ese muñeco. Los comunistas no tienen humor, los comunistas no juegan. Les cuesta mucho la ironía. Quizás saben mentir, quizás saben ir de frente, pero este juego intermedio de la ironía no lo tienen. Una vez más lo ha demostrado Guillermo Tellier. No le ha resultado su expresión. En segundo lugar, ha dicho, no nos interesa castigar a José Antonio Kast. Eso es verdadero. Al Partido Comunista, en concreto, no le interesa castigar a Kast. Le interesa que sean otros. Sacar las castañas con la mano del gato, los que castiguen a Kast. Ojalá no se notara que esos otros están vinculados con el Partido Comunista. Pero lo interesante aquí es la expresión castigar. ¿Es que acaso José Antonio Kast merece algún castigo? ¿Alguien lo ha declarado imputable en las instituciones chilenas? ¿Debe ser castigado? ¿Alguien debe tener el interés en castigarlo? Cuando Tellier habla de este modo, lo que está sugeriendo es que sí, que efectivamente otros debieran castigarlo, aunque al Partido Comunista parece no interesarle hacerlo directamente. En tercer lugar, ha dicho el presidente del partido, no creo que los que quemaron estén pensando en ir a quemar a Kast. ¡Qué raro! ¿En qué estaban pensando? ¿Estaban pensando en quemar ese mono para juntar dinero para hacer una estatua de esas mismas dimensiones a José Antonio Kast? ¿Estaban pensando en que ese mono podía ser el modelo de afiches digitales o de miles de panfletos en que se ensalzara la figura de José Antonio Kast? ¿No estaban pensando en la relación directa que hay entre quemar un mono y quemar a una persona? Un tuitero lo dijo, a mí me gustaría quemarlo en la plaza pública. No sé si ese tuitero es comunista o no, pero es un estudiante de psicología, está registrado su tuit. ¿En qué estaba pensando Tellier cuando dijo esto? ¿Estaba pensando en la relación directa entre quemar un mono y quemar a una persona o estaba pensando en lo contrario, en que no hay realmente ninguna relación? Los comunistas no tienen esta capacidad de distinguir el pensamiento serio del pensamiento en broma. Tellier estaba diciendo algo muy serio cuando negaba la relación entre una quema y otra quema. Estaba diciendo que efectivamente esa relación existe, solo que no le interesa de ningún modo reconocerla. A continuación dijo Tellier, no estamos por llegar a la violencia. Eso es falso, ya llegaron a la violencia. Quienes agredieron a José Antonio Cast en Iquique, eran militantes del Partido Comunista, están procesados. Quien incitó a esa violencia, Manuel Riesco, es un militante del Partido Comunista, dijo que había que detener a Cast con la ley o a palos. Por lo tanto es falso, no es que estén esperando llegar a la violencia si fuera necesaria, ya la han practicado. Además en el caso de Tellier, todo esto resulta mucho más grotesco todavía, porque como sabemos Tellier ha declarado que él autorizó el atentado al presidente Pinochet, que costó la vida de cinco de sus escoltas. Cuando tres de esas viudas presentaron una querella en su contra, ya sabemos que la Corte Suprema declaró el delito prescrito. Por no ser un delito de lesa humanidad, solo pueden cometer delitos de deshumanidad, piensan algunos los militares, sino por ser un delito de homicidio terrorista, una cosa como muy poco importante, el asesinato de cinco escoltas. Tellier ya fue capaz de llegar a la violencia, la autorizó, con lo cual estas declaraciones que ha hecho son particularmente graves. La sociedad chilena tiene que estar muy atenta a este tipo de declaraciones que tratan de validar hechos y que desgraciadamente pueden ser seguidas también por nuevos hechos. Atelier hay que tomarlo muy en serio.